Mi nombre es Guillermo Pajón, soy el director de la Feria de las Dos Ruedas Colombia 2012, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. Muy satisfechos con esta alianza que hemos hecho con la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, donde hemos activado la campaña Las Calles No Son para Correr, Cuídate, un mensaje de sensibilización para todos los actores de la vida, donde queremos precisamente hacer conciencia, tomar conciencia sobre la responsabilidad y sobre los compromisos que hemos de tener en la vida y con la vida. Estamos muy satisfechos de este trabajo y esperamos que ustedes, desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde la cotidianidad, nos apoyen a impulsar que Las Calles No Son para Correr y que debemos de cuidarnos.